El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que la segunda mujer que acusó de agresión sexual a su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, no tiene credibilidad porque estaba borracha, y desestimó sus señalamientos denunciando injerencias de los demócratas. La segunda acusadora no tiene nada. Ella piensa que podría haber sido él, tal vez no, expresó Trump en Nueva York. Ella ha admitido que estaba borracha. Ella admite que tiene un lapsus mental, agregó.Debora Ramírez, una compañera en la Universidad de Kavanaugh, lo acusó de haberse exhibido en una fiesta en la década de 1980, y de haberla obligado a tocarle los genitales. Esta acusación salió a la luz después de que la académica Christine Blasey Ford denunciara otra supuesta agresión sexual un poco antes, cuando Kavanaugh estaba en secundaria. Hasta el momento, Trump ha mantenido el apoyo a su candidato. Para el presidente, colocar a un juez conservador en un cargo vitalicio en la Alta Corte sellaría su objetivo de poner en minoría a los jueces progresistas o moderados durante muchos años en el tribunal. Esta corte dirime cuestiones fundamentales de la sociedad, como el derecho al aborto, aportar armas de fuego y los derechos de las minorías. Las acusaciones contra Kavanaugh, desconocidas hasta hace dos semanas, han incrementado la presión de la minoría democrata en el Senado, que pide que la audiencia prevista para mañana sea pospuesta para que el FBI pueda investigar ambos casos. Votarían el viernes. La Comisión Judicial del Senado anunció ayer que votará el viernes la confirmación de Kavanaugh, un día después de la comparecencia de su acusadora, Christine Blasey Ford. Tras su votación en la Comisión, el Senado tiene que votar la confirmación en una sesión plenaria, en una Cámara en la que los republicanos tienen una mayoría de 51-49. La confirmación de Kavanaugh en la Corte Suprema parecía un hecho hace dos semanas, pero ahora hasta la fecha de la votación es objeto de tensas negociaciones. De acuerdo con encuestas publicadas esta semana, los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas del 6 de noviembre con lo que peligra el nombramiento del juez. Entonces, para ellos es clave que la audiencia sea antes de esa fecha, sin embargo, los senadores republicanos también intentarán ser cuidadosos sobre la cuestión del abuso para no irritar al electorado femenino. Más en MSN los momentos que han marcado la presidencia de Donald Trump. Más en MSN los momentos que han marcado la presidencia de Donald Trump.